Señora, ¿cómo estamos? Bien, vídeo del día, pero antes una introducción muy rápida. Primero, ya está colgado en youtube.com barra Valentí San Juan en el canal principal el vídeo final de la Maratona de Barcelona. Lo colgué ayer y la verdad es que esas tres historias de Carlos, de Cristian y de Antonio están gustando mucho. Espera que os haga un pequeño avance. Y aquí estoy, cruzando Barcelona con los tres como si fuéramos unos gangstas. Entre los 20 y los 40, en la flor de la vida, tres héroes apedazados. Carlos, que superó un tumor testicular y empezó a correr. Aún recuerda las noches sin dormir hasta que le dijeron que era venido. ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi mujer? En ningún momento me dijo qué será de mí. Cristian, el chavalín, en diez años... Bueno, ya está, hasta aquí el avance. Ya no hay más, ya no hay más. Me os enseño la casa que está hecha una mierda. Segunda cosa que os quiero recordar. Twitter.com barra Gordon Sin. Gordon, S-E-E-N. Twitter.com barra Gordon Sin. Entre todos los que sigáis hasta el domingo, sorteamos. Cada semana sorteremos una cosa de nuestras producciones, visto lo visto y estas cosas. Pues esta semana empezamos sorteando estas Arnett de Sol que llevé para los premios Action. Twitter.com barra Gordon Sin. Lo dejo aquí a seguir antes del domingo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Madre mía. ¡Uy, qué te parece! Look at this, what an amazing thing. Bueno, aquí estoy medio barato en francés, portugaisu, en inglés, en catalán y en castellano. Porque hoy toca running mañanero, que no es lo mismo que running sanjuanero. El running mañanero funciona, iba de puta madre, básicamente por eso. Porque sales a correr, esto es Sagres, Portugal, esto es la punta, punta, punta. Es como Finisterre, pero por abajo a la izquierda. Entonces, Portugal, el fin del mundo conocido. Y aquí de repente ha tocado un poco de running. A las 5 de la mañana me he despertado yo, porque no había cambiado la hora. Y resulta que habíamos quedado con ellos a las 6 y me he despertado una hora antes. ¿Quién hay aquí delante? Pues mira, dos de los guías y dos de los Merrell Team Allround Europe About perform and all out and run and all that things. Resulta que la cosa es que ha habido una convención europea de Merrell, aquí en Portugal, donde me han invitado. Vinimos con un semplice de Barcelona, de María Morera, que me dijo, vamos allá. Y vine a hacer una pequeña charlita sobre el Camino de San Juan, sobre cómo utilizo las zapatillas, sobre para qué me han ido bien y para qué no tanto las varaxes, sobre qué tal estas all outrush y cómo queremos que van a funcionar para el tema de sables. Falta justo una semana y días para ir para sables, aquí haciendo los últimos test, corriendo, etc. Y aquí contándoos un poco por qué el running mañana era. Pero muchas veces me habéis visto saliendo a correr de noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la noche, a las 12 de la noche. Esto tiene su parte buena. La parte buena es que coño, nadie te va a llamar. Pero también es cierto que cuando llegas a casa, si hay pareja, te pega una hostia, que dice, ¿dónde viene? Te has ido a puto, te has ido... No, no, que vengo de correr. Sí, de correr, de correr, de corrente, que no. Que iré a entrenar. Bueno, entonces, la parte buena de salir a correr por la mañana, que yo soy más fan de ir de noche, pero la parte buena de ir por la mañana es... Uno, no teléfonos, dos, no mails, tres, no gente. Cuatro, no es de noche, las 3 de la noche y es la primera hora de la mañana, todavía tienes las energías ahí para poder guardar. O sea, todas las energías para dar. ¿De qué manera? Hostia, yo normalmente cuando salgo a correr a la primera hora de la mañana, lo que hago es que no desayuno antes. Entonces, hombre, si tengo que salir a correr hora y mediano, pero si es el típico entreno de... ¡Ay, voy, voy, no hay! Si es el típico entreno de media horita o lo que sea, pues va bien, porque si te pegas el grande de desayuno, bocata, café, puro, tal, pues sales a correr como el puto. Lo que dicen las gente de entrenos en ayudas, pues yo no sé si son buenos o no, pero ya os digo yo que cuando salgo a correr es media horita, 45 minutos, incluso una hora, casi que mejor. No me da tiempo a comer mucho antes. Luego, después de esto, un buen desayuno, un zumito de naranja, alguna pieza de fruta, algo de cereales. Al poder ser naturales y no procesados, aquí me van a decir los despues, aunque te voy a dar... Bueno, pues a mí me gustan más naturales, ¿qué quieres que te diga? Y además son más sanos. Y a darle caña al asunto. ¿Partes buenas de entrenar a esa hora? Es que estoy mirando al suelo que si no me voy a pegar un leñazo. ¿Partes buenas de entrenar a esa hora? Bueno, pues una parte buenísima, que de repente te activas. No te hacen falta ni cafés, ni cosas de estas, ni nada por el estilo. Empiezas el día con una fuerza guía de puta madre. Partes malas, al menos a mí me pasa. El día que me levanto a las cinco, a las cinco y media o seis, estar corriendo y dándolo todo, coño, cuando son las ocho de la noche ya estoy ahí que se me caen los ojos, los ojetes y todo. Pero bueno, así también nos vamos a dormir y nos acostamos más temprano. Dicho lo cual, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, si no os ha gustado, dadle a dislike y si os ha gustado mucho, suscribirse, señora. Youtube.com barra Valentí está loco. Gracias al equipo de Merlin, gracias a vosotros por ver el vídeo, gracias a mi familia por parirme y por haberme dado el Oscar. Madre mía, cada día me quedan los vídeos más desordenados, que luego hay gente todavía que me dice, tú te haces un guión para hacer el vídeo, tú tienes un guión, tú tienes un guión, si no no tengo ni calzoncillos que voy a tener.